Señor Gobernador, gracias por su apoyo para poder llegar a este momento. Sabemos que una de sus prioridades es el turismo y en este sentido sabe que con Estrella de Oro tiene un socio estratégico que conjuntamente hagamos más grande este bello puerto. Gracias al trabajo y esfuerzo compartido, esta terminal beneficiará a más de 1.5 millones de pasajeros que viajan desde y hacia esta terminal. Anualmente con las más de 3.400 corridas mensuales que salen de este punto de la ciudad. Conectando con los principales destinos como son la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Oaxaca, Chilpancingo, Cuernavaca, Iztapas y Guatanejo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Iguala, Taxco y Altamirano, entre muchos otros. Realizamos una inversión de más de 90 millones de pesos con una superficie construida de más de 7.900 metros cuadrados. Contamos con 16 andenes, 11 taquillas, un diseño innovador y tecnologías sustentables. Cabe mencionar que durante la obra generamos más de 1.050 empleos directos e indirectos y la mayoría de los cuales fueron acapulqueños. Como parte de esta innovación, la terminal cuenta con servicios que brindan mayor confort, como climatización e iluminación de bajo consumo. Además de que se construyó una sala preferencial para el servicio diamante, con un diseño tipo launch, presentando un nuevo concepto de salas de espera en líneas de autobuses en México. Todas estas mejoras se realizaron para brindar mayor comodidad.